En el 2018, cuatro organizaciones de Argentina, Brasil, Colombia y Perú se asociaron para desarrollar el proyecto Empresas Transnacionales y Principios Rectores, hacia mecanismos efectivos para la protección de derechos humanos en América Latina. Cada país hizo una investigación en entornos mineros distintos. Se partió de las preocupaciones y demandas de comunidades locales, afectadas por las operaciones extractivas, las violaciones de derechos humanos y las afectaciones a los territorios y a la naturaleza. Dentro de las principales conclusiones se encuentran Los principios rectores no han aportado a reducir el gran poder corporativo de las empresas transnacionales ni a garantizar el debido funcionamiento de pesos y contrapesos, lo que lleva a un debilitamiento paulatino de las democracias en estos países. Se necesita avanzar en mecanismos regulatorios más eficaces respecto a las actividades de las empresas que permitan garantizar los derechos de las personas y comunidades afectadas y el reto de mantener la universalidad, interdependencia y supremacía de los derechos humanos sobre los intereses económicos privados. Quizás uno de los hallazgos más importantes de esta investigación tiene que ver con las condiciones en las que se encuentran las víctimas para obtener acceso a la justicia y la reparación. De allí, puede concluirse que los principios rectores bajo el pilar de remediar no establecen mecanismos, criterios o procedimientos concretos y eficaces para la reclamación de las víctimas ni para que les sean resarcidos sus derechos vulnerados. Recomendamos de manera especial a Naciones Unidas avanzar decididamente hacia la adopción de un tratado vinculante que garantice, por encima de los intereses económicos de las empresas, los derechos humanos de las comunidades y de la naturaleza. Recomendamos que el tratado vinculante incluya un mecanismo concreto de investigación y sanción a las empresas transnacionales por las violaciones de derechos fundamentales. Respecto de los territorios habitados por comunidades étnicas, los Estados deben garantizar el derecho a la consulta previa y al consentimiento libre e informado de las comunidades, así como el respeto a las decisiones autónomas de sus autoridades ancestrales, tal como lo contemplan varios instrumentos de derecho internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!